Hola y muy buenas a todos Bienvenidos de nuevo a Metro Last Light Redux En el episodio 9 Y bueno, cada vez estamos más cerca De llegar a Ostreskaya Para ver si está ahí en lo oscuro Y podemos ayudar a Ana a salir Pues viva, espero yo que sí Bueno, pero tiquines No tiene nada más, vale Vamos a continuar nuestra travesía Vale, espero que no haya ningún Ninguna trampa o algo ¿Y quién es esta chica? Una rehén La usaremos para negociar con la orden Asegúrate de que lleve máscara de gas Si se infecta, morirá Y no nos valdrá de nada ¿Y qué hacemos con ella? Encerradla y vigiladla Si le pasa algo Tendré tu cabeza Vendré a por ella cuando acabemos aquí Madre tos sean Pues un mes que escoria ¿Qué estás haciendo? ¡Por favor! ¡No tienes por qué matarnos! Tenemos órdenes de la cúpula de la línea roja De detener la epidemia Y estáis todos infectados Ya lo he hecho Voy a intentar salvarles Oh ¡Fuego! Yo creo que con una bala voy a bajar estado Pero bueno ¡Ostras! La de cadáver es que hay aquí ¿El señor no nos han visto? Tengo que mirar qué pasa Pero hoy no Mierda Hay que ver qué pasa Aquí hay algo Aunque sea una nata ¿Qué importa? Pronto morirá de un modo u otro Bien ¿Enchiló fallado? Estoy muerto Escucha Los rojos Sabían de la infección Llegaron al segundo día Aún no había ningún muerto Pero llegaron Con lanzallamas ¿Cómo podían saberlo? Madre mía los rojos Ven A decírselo A todos Fueron los rojos Pobre hombre Al menos nos ha dicho la verdad Me ha ponido como otra arma para coger Voy a romper a luces Que no sé por dónde parar A ver si encontramos algo de aquí Útil O de valor Oh Molición Bien Me he rompido todas las luces de ahí Deja de lloriquear Nos falta personal para la operación de descarga Así que vea por esos dos a la carrera Los quiero en el almacén en dos minutos ¡Vamos! Sí, señor Bien Bien Los camaradas están muertos Atención, tenemos compañía ¿De dónde? Yo qué sé De esta derecha A pastar, camarada comicharia O lo que seas Madre mía Tienen más miedo ellos que tú Sí, sí, seguro, seguro Vale, por ahí arriba se puede subir Vale Vamos Buscadlo Y miradlo Para ese deseado Pronto Muy pronto Ostras, chaval Te he matado una trampa Ya me he dado cuenta Ya Dios Deja de lloriquear Soldado Nos falta personal para la operación de descarga Así que vea por esos dos a la carrera Los quiero en el almacén en dos minutos ¡Vamos! ¿Quieren de ahí? ¡Coño! Vamos a ver Chicos son mis oídos O alguien anda por ahí No sé si ha vendido el tío de la causa Es de colibrar No 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 корпaladas ¡Atención! ¡Tenemos compañía! ¡Mierda! ¿Qué? ¡Bien! ¡Marca! ¡Buscarlo! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¿Recordáis, no? Que nos quitaron los estandartes para que no supiesen que era la línea roja. Aquí los comunistas le han liado mucho. Ese ya no tiene. ¡Hombres! Vale, vamos a continuar. Yo creo que más pasos aparte de los míos. Era cierto, mi teoría. Vale, a ver si es que mi teoría era cierta. Voy a intentar coger la trampa esta que me ha matado antes. ¡Mierda! Buena trampa, por cierto. ¡Eh! Había una caja aquí. Pero llaves no hay, ¿no? Para abrir cajas fuertes o... Vale. Fíjate que había un piso de arriba. A ver si me acuerdo. Bueno, no quería lanzar el cuchillo, pero bueno. Aquí está el piso de arriba que os decía. A ver si algo... Ah, bueno. Vaya. Bueno, balas. Algo es algo, ¿no? Vaya, ahí no han puesto animación para subir. Vale, pues lo vamos a bajar. A ver si hay de nuevo. Y aquí en el bar. Bueno, si esto lo puede llamar bar. Vamos a ver si hay de nuevo. Entendidme, ya está. Me apanda de asesinos. ¿Pero qué? ¡Mierda! La mejor idea es tocar la guitarra. 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 La guitarra 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 es tocar la guitarra. ¡Gracias! ¿Pero dónde mira el tío este? ¡Asoma la cabeza, asoma! ¡Muy bien! ¿What? Yo creo que vamos bien Eh, acabo de tener un láser Sí, sí, asoma la cabeza Tengo a uno inmovilizado Sí, uno inmovilizado haría esto Inmovilizado, ¿no? Inmovilizado, ¿no? Decías ¿Qué? 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 No puedo haberlos visto Tengo a uno Lo tengo inmovilizado camarada Tenemos bajas, cuidado Mira el camarada de camisero que es familiao que es Hombre muerto Jodú He Tengo a uno Yo no tengo inmovilizado Lo tengo radiado Tengo a uno ¿Qué parece que mueren aquí? ¡Procear a la camarada! Hasta luego ¡Pobre hombre macho! 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 ¡Pues una mala cabecita! ¡Lo ha inmovilizado camarada! ¡Pobre hombre macho! 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 de cambiar el cistro, cuando se hace ese sonido, indica que es momento de cambiar el cistro. y rey no la paga, durante un breve instante, porque lo estoy viendo ahí, me da la cara, uuuh, no, moré. ¡Mierda! ¡Otra! ¡Mierda! ¡Cobrimelo! ¡Mierda! ¡Hombre muerto! Creo que muchos. Me acabáis a palmar, malditos asesinos. El tiro rojo son los malos, eh. Pensaba que iban a ser los partistas. ¡Eh! Uh, más tiempo. ¡Dios! ¡Intruso! Acción. Quieto o debajo la garganta. ¿Qué? ¿Has venido a por Ana? Muy heroico. Y muy estúpido. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¡Deprisa! ¡Hay que llegar a Colt, se vaya! ¡Mierda! Ahí está Hansa. Y nuestras obras... ¡Ah! ¡Sixiase sería! Una lástima después... ...de sobrevivir a todo eso. ¡Aaah! 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 ¡Soy comandos! ¡Aaah! ¡Arción! ¡Estoy aquí! ¡Tienen máscaras! ¡Dos máscaras aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! Es que yo tengo máscara, pero mi bien está rota. Muy muy rota. Vale, espero que no las pisemos Las piezas del puzzle empiezan a encargar En la imagen que crean Es horrenda e inconcebible Vale, ya estamos en los Chiskaya Pero yo aún no consigo creerlo Los rojos han infectado Con un virus letal y desconocido La pacífica y desprestida estación De Octiabraskaya Sus pelotones de limpieza Entraron después con la pretensión De salvar la estación de la epidemia Y eliminaron a cuantos murieron Mujeres, niños y ancianos Para evitar la extensión de la infección Madre mía Y si es cierto Ana y yo también podríamos estar infectados Nos hemos salvado de ser asesinados Pero no sabemos Si sobreviviremos mucho tiempo Vale Pues espero que sí Tengo la sensación De que todo acabará pronto No sobreviviremos a esta guerra Artyom Nadie lo hará Vuelvo a sentirme sola Como cuando era pequeña Y mi padre estaba en una misión Nada me rodea Vacío y frío Como si yo fuera Una chispa que se aleja del fuego Y desaparece Me cuesta decirte estas cosas Artyom Pero quiero sentir que estoy Viva Viva Vaya Quiere Sexo Tócame Ya decía yo que estaba muy fresquita Uy mira como era el corazón Dejadme ir Bueno No parece tener nada raro Enhorabuena jóvenes Tu Artyom Puedes irte Era un sueño Pero Ana deberá quedarse un poco más Tenemos que acabar de tratar tu herida Gracias a Dios No sé si era un sueño o era real Ah no lo sé Eh no lo acabas eh ¿Qué esperas? Vete 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 Artyom Te encontraré Cuanto cabe No mueres ahí ¿Qué es eso papá? Nada Todo está bien ¿Quién es? No puedes verte en la cara Es como Aparece la autobataja Acabezando el punto de control Fuera de la estación No puedes entrar en la planta Ve por el laboratorio Tengo que recordarte los guantes Y la máscara Sí, ya lo sé Perfecto Ahora Toma la temperatura cada hora Y muestro de sangre cada tres horas Llámame en el acto Si cualquier parámetro se desvía Entonces ¿Pudiste aislar a la gente? Sí y no Es una cepa del virus Ébola De otra zona de cultivadores Ahora es básicamente no virulenta Sin la cepa Doctor sabe que no soy médico Explíquese Lo siento, coronel Estos son los hechos En los dos primeros días La tasa de mortalidad Lozaba el 95% En el tercero Descendía al 25% Aproximadamente Hoy solo hay dos nuevos infectados Y su valencia es leve El pronóstico es prometedor ¿Qué significa todo esto? No es un virus malvado Es una cepa momentística diseñada para lograr la máxima letalidad inmediata Para luego hacerse inofensiva ¡Maldición! ¿De dónde viene? ¡Vamos! He oído que antes de la guerra desarrollaron una nueva generación de armas biológicas Basadas en este tipo de autoridad Al el millón de los ciudadanos No está percibido en ninguna fin de sanidad De comunistas Bien Aléjate o dispararemos Aléjate o dispararemos ¡Vamos! ¡Coge balas! Venga, venga, no puedes quedarte aquí Vale Tenía la voz de Khan, creo Estoy muy, muy contento de saber que tú, Arteom, ya no estáis bien No podemos permitirnos estar enfermos ahora El oscuro que buscamos podría ser el último No podemos perderlo Vamos Pero tengo que volver a por su insulina Sin ella morirá Compra aquí, no puedo dejarte Los refugiados tuvieron suerte con las formadas de la luz Y Hansa cobra una barbaridad, por favor Hansa no podía proteger la estación sin ayuda Pero dieron amparo a los refugiados Y a un hospital Quizás es obciera de perros Quizás Lo siento, está prohibido, sin un permiso Es nuestro hombre Deja pasar a ese, tiene permiso Creo que deberías acumular filtros y munición, Arteom Probablemente lo tengamos ocasión Pues mira, sí Voy a comprar y bastante La mejor munición es la de Hansa Puedes llevarla al banco Buenos cartuchos muy potentes Y bastante económicos Tornillos Puedes comprar con los ojos cerrados Puedes comprar con los ojos cerrados Puedes comprar con los ojos cerrados Puedes comprar con el nada más barato Que más de aquí, comando Regastemos, retumbriamos Una gran arma para un profesional Comando A iniciarse la tercera guerra mundial Este era el mejor fusil A ser utilizado por el ejército Madre mía Cargadora ¿Ampliado en serio? Comía así Adiós Vuelve cuando quieras Seguir regateando ¿Me he firmado un contrato? ¿Me he firmado un contrato? ¿Pero no puedes llevar más? ¿Tú qué andaría pensando? Cuchillos arrojaditos Nada Es su trabajo Los comandos de la polis Hacen cosas así Desde el principio Artyom Fíjate en el dinero Que Hansa gasta En esta cuarentena Y suelen ser bastante reservados Con su dinero Quizá quieran un comodín adicional Para las negociaciones En la polis Suerte en los túneles Comando Gracias Vale Pues Ya que nos ha deseado suerte Lo vamos a dejar aquí Con este Noveno episodio Así que bueno Espero que os haya gustado Que si es así Como siempre digo Le dais un pedazo de like Y no olvidéis suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Así que nada Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.